Hola amigas y amigos de YouTube, vean qué belleza. Aquí está la perezosa con sus dos perezocitos. Videos únicos, porque esto la verdad es que no, 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 nadie más puede grabar un video de estos con unos gemelitos, de no ser que vengan aquí a grabarlo, porque esto es muy difícil encontrar a una perezosa con dos perezocitos así, con gemelitos. Es muy difícil, bueno yo nunca lo había visto tampoco, ahora he tenido la dicha de tener esta perezosa aquí cerca de nuestra casa, donde puedo estar haciendo estos videos, también para que la gente que le gustan los perezosos puedan ver esta belleza, esos perezocitos que son tan bonitos, tienen esa carita tan bonita. Ahí está la perezosa ahí, yo grabo estos videos cortitos para que la gente no se burra, entonces ahí voy a ver, ya dentro de unos días voy a grabar otros videos para seguir, seguirlos, ahora en el crecimiento de ellos, vamos a ver, es que estoy un poco incómodo, porque tengo aquí, es de noche, entonces tengo la luz, está un poco incómodo esto. Bueno amigos, voy a dejar hasta aquí este video, ya para no molestar más a la perezosa. Gracias.